Márchale con gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador. Mirada a Cristo humilde te invita, que te regreses al banquete del amor. Este es el pueblo que Dios ha escogido, era esparcido por el mundo y el error. Más ahora con piedad lo ha recogido, me da recrearte en el banquete del amor. Y por el mundo con este gran mensaje, a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es el mandato de Cristo el Salvador, que se predique su santa salvación. Este es el pueblo que Dios ha escogido, era esparcido por el mundo y el error. Más ahora con piedad lo ha recogido, ven a recrearte en el banquete del amor. Ves pues hermanos, trabajas con empeño, en la labor de Cristo el Salvador. Allá en el cielo, corón, te espera, si en su obra te empeñas con valor. Este es el pueblo que Dios ha escogido, era esparcido por el mundo y el error. Más ahora con piedad lo ha recogido, ven a recrearte en el banquete del amor.